Gracias por seguir con nosotros. El candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Castaño, recibió la adhesión de la concejal Marta Cecilia Londoño, quien se mostró complacida al llegar a la fuerza del cambio. He manifestado de manera oficial mi adhesión a la campaña del ingeniero Jorge Castaño y desde antes y más ahora en este tema oficial estamos con toda la fuerza para sacar adelante este proyecto, para seguir en un marco de que Tuluá siga en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, que hemos visto un buen direccionamiento y que queremos que ese proceso no tenga un alto, que no haya una ruptura, que siga esa continuidad de ese proceso tan relevante y yo me siento muy contenta porque he hecho parte de ese proceso y con mi grupo de trabajo meteremos toda la ficha para que Tuluá siga en un tema de buena gestión, de buena administración, en un tema de transformación, para que haya mejores cosas, para que nuestra comunidad tulueña en tema no solo de infraestructura y no tema bienestar social, marque tendencias importantes para la ciudad. La llegada de esta mujer líder comunal y social significa un gran respaldo para la campaña de Jorge Alberto Castaño, la alcaldía. Esto es una decisión muy importante, lo manifesté ahora, hoy tener una líder mujer, concejal del municipio, presidente hoy en estos momentos del consejo municipal que ha hecho una labor increíble por la comunidad, por la ciudadanía, desde su tema laboral cuando era policía activa, eso es un orgullo para mí, hoy tengo ese agradecimiento y tengo también ese compromiso de hacer ese buen gobierno, porque debemos representar a esas buenas personas que han hecho una gestión excelente en el municipio con su comunidad. Esta mujer llega a engrosar las filas de la fuerza del cambio en su objetivo por el primer cargo del municipio. Un trabajo social, comunal, comunitario, de que trabajando desde la base, trabajando desde un tema de barriada del sector, de la comuna, nosotros podemos llegar afianzados y podemos lograrnos ganar espacios que de pronto en otrora eran muy difíciles y sobre todo para nosotras, en nuestro caso, en nuestro género como mujeres, que el tema político es un tema muy vetado para nosotras. Una adhesión que espera sumarle el apoyo de líderes comunales a la fuerza del cambio. ¡Gracias!